bueno chicos bienvenidos de nueva cuenta matemáticas 3 iniciamos el mes de junio espero se encuentren muy bien y pongan mucha atención para no tener duda al momento de resolver las actividades vamos a iniciar como les decía junio bienvenidos matemáticas 3 e iniciamos el tema principal que vamos a estar manejando son razones y proporción vamos a ver nuestro primer ejercicio que me dice calcule el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de los siguientes números esto fue estos fueron uno de los primeros temas que manejamos en matemáticas de tercer grado ahorita vamos a ver bueno vamos a recordar cuál es el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de qué cantidades aquí nos dicen 12 16 y 8 aquí nada más les voy a dar un ejemplo y ustedes van a encontrar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor del inciso b e inciso c al menor múltiplo de dos o más números se le llama mínimo común múltiplo de esos números y se denota con m c m c m seguido de los números entre paréntesis al máximo divisor común de dos o más números se le llama máximo común divisor de esos números y se denota con m c d en mayúscula seguido de los números entre paréntesis como hallamos el mínimo común múltiplo y máximo común divisor para eso necesitamos descomponer nuestras cantidades en sus factores primos recuerdan cuáles son los números primos muy bien katiana qué característica debe tener un número para que se considere primo exacto sólo se puede dividir entre uno y entre sí mismo muy bien sarah diana y sólo puede tener dos divisores que es el uno y por sí mismo entonces mayormente vamos a estar trabajando con los números 2 3 5 7 que son los principales que estamos manejando para descomponer en clases en el salón estuvimos trabajando la criba de la tóstenes que con esa podemos hallar desde 1 hasta el 100 cuáles de ellos son números primos entonces cómo hacemos para calcular nuestro mínimo común múltiplo ya sabemos que vamos a trabajar con nuestros números primos entonces pongo mis dos mis tres números en este caso voy a poner una línea acá y voy a empezar a descomponer entre mis factores primos voy a empezar con el menor de ellos que es 2 ok de estos tres números tienen mitad si tienen mitad cuáles son aquí tenemos que de 12 es 6 de 16 8 y de 8 4 luego ¿tienen mitad otra vez? sí ¿cuáles son sus mitades? muy bien tenemos 3 4 y 2 otra vez tenemos mitad sí de nueva cuenta que es si un número no tiene mitad ¿qué va a proceder aquí? voy a bajar el número tal cual y continúo con los que sí tienen mitad que es 4 y de 2 es 1 siempre debemos de llegar a 1 en el caso de que estamos hallando el mínimo común múltiplo otra vez ¿tiene mitad este número? sí en este caso es se baja el 3 porque no tiene mitad 1 y ahora solo nos queda hallar este número solo es divisible entre 3 y ya tenemos la descomposición factorial de estas 3 cantidades y para hallar mi mínimo común múltiplo es multiplicar todas ellas es 2 por 2 por 2 por 2 por 3 son todos los factores primos que tengo aquí y esto me da 48 y mi mínimo común múltiplo de 12 16 y 8 así lo expreso es igual a 48 ¿dudas hasta aquí? ¿ya recordaron cómo calculamos el mínimo común múltiplo? continuamos para hallar el MCD o máximo común divisor ¿cómo hallamos nuestro máximo común divisor? otra vez ponemos nuestros números nuestra rayita y empezamos con vamos a realizar casi el mismo procedimiento mitad ¿tienen mitad? sí ya habíamos determinado sus mitades que eran 6 8 y 4 otra vez mitad 3 4 y 2 y aquí vamos a parar ¿por qué? para hallar el máximo común divisor debe poder dividirse o ser un factor de los 3 números en este caso este ya no es divisible entre 2 pero esto sí entonces hasta aquí me voy a detener solo estos 2 factores voy a ocupar para hallar mi máximo común divisor y sería 2 por 2 4 4 es el único número o el máximo común divisor el mayor número que puede dividir a estas 3 cantidades ¿dudas chicos? entonces para hallar el mínimo común múltiplo es descomponer todo hasta llegar a 1 cada una de mis cantidades y para hallar el máximo común divisor aquí no tengo que buscar un número que sea divisible todos aquí 2 aquí 2 y aquí me detengo van a seguir este mismo procedimiento para resolver inciso B e inciso C ¿dudas? continuamos nos vamos al ejercicio 2 bueno ¿y cómo lo expresamos? aquí se me pasaba MCD pongo entre paréntesis las cantidades y esto es igual a 4 4 es el mayor número que puede dividir a estos a estos 3 números y ahora vamos con el ejercicio 2 seguimos en el tema de razones y proporciones y vamos a definir dice la razón es la comparación entre dos magnitudes diferentes de 0 por medio del cociente se define como A entre B o A dos puntitos B y se lee A es AB esta es una comparación la razón es una comparación ¿y cuándo vamos a tener una proporción? dice se dice que dos razones AB y CD son proporcionales si si A es AB como C es AD así leemos una proporción y con eso vamos a trabajar para esto aquí tenemos una proporción una comparación entre dos razones esta está muy sencilla ¿cómo podemos hallar el valor de Z? ¿qué tendríamos aquí para hallar ¿qué hacer para hallar el valor de Z? a ver participaciones es una regla de tres podemos verlo como una regla de tres para hallar ese valor de Z ¿cómo puedo encontrarla? multiplicar dice tenemos nuestra proporción y vamos a hacer producto cruzado recuerden que para resolver esto lo tenemos que convertir de manera lineal se podría decir y vamos a multiplicar Z por 18 ¿cuánto me queda? 42 por 12 ¿ok? ya lo tengo de manera lineal y ahora voy a dejar como estoy buscando Z tengo que dejar solita Z entonces 18 le estorba 18 ¿qué está haciendo? multiplicando ¿qué va a pasar a hacer? dividir muy bien Leo Díaz entonces Z va a ser igual a 42 por 12 entre 18 y ya tengo el valor de Z que es 28 aquí es una simple regla de 3 recordemos que si estamos comparando dos proporciones puedo hallar este valor dudas continuamos nos vamos al ejercicio 3 a un concierto de música clásica asistieron 1600 personas la razón entre la cantidad de mujeres y hombres fue de 91 a 109 ¿cuántas mujeres asistieron al concierto? ¿cómo podríamos resolver este problema? vamos a llamar vamos a utilizar la proporción esta vamos a llamarle A número de mujeres perdón es razón B número de hombres y nos están dando la razón que hay entre número de mujeres y número de hombres que es de 91 a 109 a este le vamos a llamar nuestra ecuación 1 y sabemos que el número de hombres más el número de mujeres nos debe dar 1600 esa es mi ecuación 2 y vamos a despejar A de la ecuación 2 ¿cómo me quedaría aquí el despeje de A? si yo quiero despejar A de la ecuación 2 ¿cómo quedaría mi despeje? a ver participaciones si yo quiero dejar solita A ok muy bien brisa si quiero dejar solita A B pasaría si aquí está sumando pasaría restando entonces A sería igual a 1600 menos B y ya tengo el despeje de A ¿qué voy a hacer con este despeje voy a sustituirlo en la ecuación 1 en lugar de poner A voy a poner su valor que es 1600 menos B y ¿cómo me va a quedar mi ecuación? de la siguiente manera ¿qué fue lo único que le cambié a la ecuación 1? que en lugar de A puse su valor en función de B me va a quedar 1600 menos B esa B como 91 es 109 y para que no tenga una ecuación fraccionaria ¿qué tengo que hacer? voy a realizar producto cruzado muy bien Leo ahí ya tienes una respuesta voy a realizar producto cruzado voy a multiplicar 109 por 1600 menos B y voy a multiplicar del otro lado B por 91 ¿cómo me va a quedar? primero 109 hay que eliminar nuestros paréntesis ¿cómo los eliminamos? vamos a multiplicar 109 por 1600 y me queda 174 mil 400 luego 109 por menos B me queda 109 B ok acá hay una duda ¿por qué se tiene que dividir? aquí estamos manejando nuestras ecuaciones que planteamos al principio todavía no estamos dividiendo o aquí podría dividir y realizar la multiplicación como a ustedes se les haga más sencillo y vamos a multiplicar B por 91 y aquí ya tenemos una ecuación de primer grado ¿cómo la resolvemos una ecuación de primer grado? se tiene que pasar de un miembro de la ecuación todas mis incógnitas y del otro mis valores independientes quiere decir que 91 B debe pasar aquí si tiene signo positivo se está sumando va a pasar de este lado restando y este que igual está sumando va a pasar del otro lado restando y acomodo primero estos términos y va a ser igual a menos 174 mil 400 109 menos 109 menos 91 como los dos son de signo negativos se van a sumar y se conserva el signo y del otro lado tengo la misma cantidad aquí ¿cómo puedo hallar el valor de B? despejándolo ¿cómo lo despejamos? ¿qué le estorba B ahí? menos 200 menos 200 a pesar de que tiene el signo menos está multiplicando a B lo inverso a multiplicar ¿qué es? dividir muy bien entonces ese 200 negativo va a pasar dividiendo a 174 mil 400 menos entre menos ¿cuánto me queda? más 174 mil 400 entre 200 ¿cuánto les da? muy bien Emiliano me da 872 muy bien Diana ¿eso qué me representa? ¿qué dije que representaba B? B número de hombres ya tengo el número de hombres que asistieron al concierto que es de 872 ¿cuál sería el número de mujeres? la diferencia muy bien ¿cuál sería la diferencia? aquí lo tenemos ya planteado el número de mujeres va a ser igual a 1600 menos el número de hombres muy bien Emiliano entonces aquí sustituyendo el valor de B que es 872 me queda que el número de mujeres va a ser igual a 728 y ya y ya resolví mi ejercicio dudas chicos esta es una manera de demostrar mi solución utilizando razones aquí estoy demostrando dudas 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 vamos vamos a continuar nos vamos al ejercicio ya están listos para el siguiente continuamos continuamos vamos con el ejercicio 4 mi ejercicio 4 me dice Ignacio dedica un quinto de sus tres horas libres a la lectura dos tercios al ejercicio y el resto para charlar con un amigo ¿cuánto tiempo dedica a esta última actividad? esto está muy fácil ¿cómo podemos resolverlo? un quinto de sus tres horas libres a la lectura dos tercios al ejercicio podemos encontrar la razón muy bien ¿cuánto tiempo tiene libre Ignacio? tres horas de eso ¿cuánto sería una quinta parte de tres horas? ¿cuánto sería dos terceras partes de tres horas? y lo que reste eso sería el tiempo que dedica a charlar con un amigo o podríamos utilizar también operaciones con fracciones puedo utilizar mis fracciones tomando como un entero las tres horas le voy a restar ¿cuánto? un quinto que dedica a la lectura y dos tercios al ejercicio ¿ok? ahora vamos a realizar esta suma de fracciones ¿cómo? hallando el común denominador de estos dos que sería quince estos números de acá arriba ¿cómo salen? sería quince dividido entre uno me queda quince multiplicado por uno quince quince dividido entre cinco ¿cuánto me queda? tres multiplicado por uno me queda tres y como aquí es menos quiere decir que voy a darle restante luego nos queda que es quince dividido entre tres me queda dos perdón quince dividido entre tres me queda cinco perdón por dos y me queda diez hago mi resta ¿y cuánto me va a quedar? me va a quedar dos quinceavos ¿por qué aquí tengo uno entre uno? este es el total de mis tres horas ok lo estoy tomando como un entero una totalidad y de tres horas los dos quinceavos le estoy dedicando a charlar con un amigo que sería seis quinceavos tres por dos me queda seis quinceavos que serían cero punto cuatro horas y si yo lo quiero pasar a minutos ¿qué tendría que hacer? si yo quiero pasar cero punto cuatro horas a minutos ¿cuánto me representa? puedo utilizar una regla de tres una hora tiene sesenta minutos cero punto cuatro horas ¿cuánto me representa? ¿qué tendría que hacer acá? multiplicar cero punto cuatro por sesenta y dividir entre uno cero punto cuatro por sesenta me quedarían veinticuatro minutos muy bien Emiliano entonces quiere decir que para charlar con un amigo dedica cero punto cuatro horas o veinticuatro minutos otra manera de hacerlo es tres horas ¿cuántos minutos son? tres por seis son ciento ochenta dividido entre cinco ¿cuánto es? a eso si son dos tercios que dedica al ejercicio quiere decir que dos horas le está dedicando al ejercicio ¿ok? aquí pueden utilizar razonamiento vamos al último ejercicio antes de que nos quedemos sin tiempo ¿dudas hasta aquí? nuestro último ejercicio me dice tres costureras pueden hacer sesenta faldas escolares en tres días seis costureros pueden hacer ciento veinte uniformes en seis días ¿cuántas faldas pueden hacer seis costureras y seis costureros en tres días? bueno aquí en general bueno creo que esta redacción está mal se está refiriendo el total de uniformes que pueden hacer tanto faldas como uniformes vamos a establecer nuestra tablita número de costureras ¿cuántas son? tres número de faldas que producen sesenta en cuánto tiempo en tres días número de costureros seis número de uniformes ciento veinte y el tiempo que ocupan es seis aquí por simple lógica también podríamos hallarlo pero habría una manera de demostrarlo si la hay nos piden que cuántos cuántas costureras seis cuántos días van a trabajar tres y desconozco la cantidad de faldas que van a producir lo mismo aplica para este son seis costureros tres días y desconozco la cantidad y aquí establezco mis proporciones esta es la primera proporción donde estoy manejando las costureras y voy a hacer la multiplicación este por este y luego por este tres por x cuánto me queda por tres nueve x y vamos a multiplicar seis por 60 y luego por tres cuánto me va a quedar 1080 cómo puedo determinar el número de faldas despejando la x que tengo aquí cómo la despejo muy bien leo dividiendo muy bien diana ok muy bien mariel el nueve va a pasar a dividir a 1080 80 entonces 1080 entre nueve me queda que hacen 120 faldas y para el otro establezco otra vez mi proporción muy bien Emiliano viene muy participativo Emiliano hago mi multiplicación y me me queda 36 y 2160 despejo y y ya tengo que es 60 el total de faldas uniformes pues va a ser sumar ambos y esta sería mi respuesta sería 180 el total de uniformes considerando las faldas dudas hasta aquí aquí si nosotros observamos es proporcionalidad directa si aumenta el número de costureras aumenta el número de producción esto cambiaría la proporción si fuera una proporción inversa o de variación inversa pero ya lo manejaremos en otros ejercicios dudas hasta aquí chicos de algún ejercicio recuerden que tienen que poner el procedimiento no solo poner su respuesta aquí les vamos desglosando todos los procedimientos y nada más les quedaría como desafío hallar mínimo común múltiplo y máximo común divisor del inciso B y C guíense del ejemplo que les dimos si Mariel 6 quinceavos de donde los saqué de multiplicar las 3 horas que tengo por cuánto tiempo es lo que me resta después de leer y de hacer ejercicio me quedan 2 quinceavos entonces 3 horas que tengo de tiempo libre por 2 quinceavos aquí va a ser 3 por 2 6 me quedan 6 quinceavos que son 0.4 horas lo puedo expresar en horas o minutos aquí porque tengo que multiplicar porque este que encontré de la resta es el tiempo que le dedico a charlar o a platicar con un amigo esta es la razón se podría decir y cómo puedo hallar realmente cuál es el tiempo multiplicándolo por mi tiempo libre 3 horas por 2 quinceavos y ya me quedan 6 quinceavos me están pidiendo que regresemos a los ejercicios el inciso B es hallar el mínimo común múltiplo de vamos a regresar nos va a llevar tiempo regresar no hay dudas hasta aquí chicos ahorita les doy mejor se los doy y pues muchas gracias por su atención feliz inicio de semana recuerden enviar sus evidencias a los correos tanto el mío como el del profesor y ahorita continuamos con las dudas en el chat y ya regreso a las diapositivas que ustedes necesiten que tengan excelente día chicos gracias 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 Gracias.